Hola amigos soy Yaro39 y en este vídeo vamos a seguir viendo cosas sobre Blender y vamos primero a pinchar fuera de la pantalla de inicio para acceder al área de trabajo y vamos a ver una opción que no habíamos visto hasta ahora que es la de dividir ventanas tantas veces como queramos si nos fijamos ampliando no me funciona la ampliación se en cada esquina superior derecha hay unas franjas diagonales y en las inferiores izquierdas también de todas las ventanas veis aquí en la de la timeline también está la ven las franjas y en la superior también bueno pues esas franjas sirven ni más ni menos que para duplicar la ventana si pinchamos y arrastramos veis que la ventana se duplica verticalmente perfectamente si en vez de pinchar hacia la izquierda pincho y arrastro hacia abajo se duplica la ventana horizontalmente esta acción también la puedo hacer desde la esquina inferior izquierda si pincho y arrastro hacia arriba duplicó si pincho y arrastro hacia la derecha la divido y así puedo establecer tantas ventanas como me hagan falta para devolver al estado normal las ventanas pues hay que hacer la operación contraria es decir situarnos sobre la esquina rayada y al mover ahora se nos ha abierto otra ventana pero si yo ahora hago así hacia arriba me la limpia si aquí muevo hacia la izquierda o la derecha nos da elegir que de cual de las dos ventanas queremos maximizar elegimos tienen que ser ventanas que compartan la arista es decir yo no puedo maximizar esta ventana de aquí con esta ventana de aquí porque no una no ha nacido de la otra yo puedo ampliar la esta con esta y esta con esta estas dos se ampliaría se sumarían así y estas dos pues así así o así según la que queramos ampliar de acuerdo bueno me he olvidado de mostraros el ejemplo con otra ventana por ejemplo con la con el timeline como veis aquí lo podemos duplicar una vez otra luego recomponerlo y vamos a hacerlo por ejemplo también con el outliner veis lo duplicamos y si así lo duplicamos y de esta manera establecemos todas las ventanas que queramos vamos a reponer las que ha abierto un montón una por aquí otra por aquí está por aquí está por aquí vamos a ver está ya la ampliado si al final quedan como el principio pero esta opción es común para todas las ventanas la de las esquinas superior derecha e inferior izquierda para duplicar ventanas de acuerdo ahora vamos a ver cómo blender nos ofrece gran flexibilidad a la hora de transformar ventanas en otras ventanas es decir los menú desplegables que hay a la izquierda de las barras informativas informativas de cada ventana pueden hacer convertir la ventana en cualquier otro tipo de ventana es decir esta ventana es de 3d porque aquí está seleccionado en este menú desplegable 3d view pero puedo convertirla por ejemplo en si pincho en timeline pues una ventana grande de timeline que puedo redimensionar perfectamente y la de abajo por ejemplo puedo convertirla en el menú desplegable en un menú de 3d de la misma forma esta otra ventana tiene también un menú desplegable y ahora mismo está seleccionado en propiedades pero podemos convertirlo también en un menú de 3d por ejemplo y este convertirlo en un menú de propiedades por ejemplo como veis es totalmente configurable podemos convertir este en un editor de texto y este menú en un visor 3d aquí tendríamos un pequeño lío hecho si nos pasara esto podríamos volver a las opciones por defecto en file load factory settings y nos devuelve a las opciones de las ventanas por defecto del inicio del inicio del inicio del programa pero vemos así la gran flexibilidad de conversión que tienen las ventanas a partir de esos menús desplegables que tienen todas las ventanas en el lado izquierdo de los indicadores blender por defecto trae una serie de interfaces predeterminadas de la cual es la que siempre muestra al inicio es la de default que es esta que ya conocemos pero si pinchamos aquí arriba vemos otras interfaces que trae predeterminadas por ejemplo la versión de 3d view fuel que lo que hace es mostrarnos todo el entorno limpio en 3d la pre de la interfaz determinada predeterminada para realizar animaciones que viene preparada con las herramientas específicas que ya veremos para realizar animaciones la interfaz por defecto de composición que como veis pues viene de una manera específica para que podamos trabajar con los objetos y realizar composiciones la de default que es la que conocemos otra está orientada a la edición de juegos se llama gaming logic otra para animaciones que se llama motion tracking es otra interfaz por defecto cada una tiene sus está optimizada para el el rendimiento que le queramos dar a blender otra para hacer scripting es decir para hacer scripting en python también podemos hacer script en python en blender usando esta interfaz uve editing que es una interfaz predeterminada para el renderizado de objetos esto ya hay que verlo poco a poco y otra para editar vídeo estas son las interfaces por defecto aparte de las que nosotros podamos definir vamos a volver a la de default que la que conocemos pero esas son las interfaces que trae el programa por defecto para trabajar en los diferentes campos que nos permite el programa blender aparte de las interfaces que nos muestra por defecto nos permite también crear nuestras propias interfaces personalizadas eso se hace mediante el símbolo más que hay aquí a la derecha de la ventana de interfaces puedo añadir una interfaz una interfaz personalizada clicándose sobre el botón más y como vemos ha duplicado la que había default poniendo default 001 a la cual le puedo cambiar el nombre perfectamente poniéndole mi interfaz a la cual le puedo cambiar el nombre perfectamente poniéndole mi interfaz y ya si vemos en la lista saldrá nuestra interfaz y podemos hacer los cambios que queramos por ejemplo duplicamos las ventanas cambiamos en una el tipo de visualización que queremos le ponemos aquí por ejemplo propiedades y veremos que se mantendrán los cambios en mi interfaz si volvemos a la interfaz por defecto y cambiamos a mi interfaz vemos que nos ha conservado los cambios que realicemos en nuestra interfaz personalizada si realizamos tantas interfaces que nos rellenan la lista de tal manera que nos cuesta encontrar una interfaz utilizando la lupita que sale al final de la lista podemos hacer una búsqueda por ejemplo si yo escribo ahora int int me selecciona mi interfaz podemos hacer una búsqueda especial ahora he duplicado la interfaz y escrito otra interfaz pero esto va a servir ahora tendría dos interfaces personalizadas pero esto va a servir para que os enseñe cómo se elimina estando seguros que tengo la interfaz que quiero borrar pulsamos la x que hay al lado del más y se elimina la interfaz ahora estoy en mi interfaz voy a borrarla también y ha pasado se ha borrado mi interfaz de la lista y ha pasado a mostrarme la siguiente interfaz de la lista predeterminada volvemos a la interfaz por default de acuerdo bueno y hasta aquí el capítulo de blender sobre este tema que hemos visto hoy seguiremos poquito a poco en el siguiente capítulo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y ya y y y y y y y